Bueno, creo que han visto de todo ya, ¿no? Pero falta que les muestren la habitación. Y el barco, es que lo dejé para el final para poder conocer mejor un poco más de todo esto. Y las cosas flotantes más lujosas, extravagantes, que alguna vez pisé, quizás estoy exagerando, igual tienen que verlo. Bueno, son las 6 de la mañana y nos hemos levantado intempestivamente porque anunciaron que estamos entrando a una bahía, que normalmente no es fácil entrar porque las aguas son un poco bravas y pensaban que el barco no iba a caber por acá. Mira, como ven, adentro no hay nadie. Todo está cerrado. Estamos caminando en los bordes de un cráter volcánico. La caldera, le dicen. Wow, están como confundidos igual. Se nota que nos están mirando confundidos. No saben quiénes somos. Wow, estos son como calderas. Y acá hay como unas ruinas que eran bases antiguas. Y acá hay un cementerio de ballenas. Esta era una estación donde traían las ballenas para procesarlas. Le sacaban la grasa de todo, no sé qué. El tema de las ballenas es algo bastante controversial en todo sentido. Pues yo no me acordaba o no lo sabía que se cazaba ballenas. Sí, sí, se cazaba ballenas hace no tanto tiempo, hace casi 40 años por ahí. Algunos países lo siguen haciendo y algunos lugares los hacen porque es su manera de sobrevivir y siempre lo han hecho. ¿Y cuál era la industria? Pues que se depredaban ballenas para poder vender la carne y los derivados de eso. Normalmente es con la grasa de la ballena procesaban estos cilindros gigantes que vieron ahí y sacaban aceite de ballena que lo usaban para muchas cosas en esos tiempos. Pero cuando se dieron cuenta que la población ballenística de las ballenas estaba decreciendo muy rápido, pues claramente el humano cagándola de nuevo dijo ¿Sabes qué? Tenemos que hacer algo para que no pase esto y no desaparezca porque estaban a punto de desaparecer. Y para eso crearon un moratorio en 1984 que decía pues que ya no se permitía la caza de ballenas comercial. Lo digo comercial porque todavía hay, como les dije, hay lugares donde se consume la ballena porque se ha hecho de esa manera hace muchos cientos de años. Pero ya no comercialmente. Porque esta actividad del cazaba ballenas remonta, dicen, hasta 6.000 años antes de Cristo. Así que no es nueva, la verdad. ¿Cómo lo hacían antes? No lo sabemos. Pero creo que era mucho más sostenible que ahora, o que hace 40 años. Este es un cementerio de ballenas. Dicen que hay un total de 31, pero la erupción del volcán en los 60's pues cubrió la mayoría y ahora solamente podemos ver 2,5, que es esta de acá. Pero ven alrededor, esto parece otro planeta. Las casas abandonadas, estos cilindros gigantes de ahí. Estos lobos son súper rápidos, dicen, hasta pueden ser más rápidos que nosotros. Y en caso que se nos acerquen, no tenemos que darles la espalda porque son más rápidos que nosotros y vamos a pensar que somos los rivales, dicen. Así que lo que tenemos que hacer es pararnos y mirarlos hasta que se vayan. Bueno, no sabía que las focas eran, los lobos eran más rápidos que uno. Acaba de aprenderlo. Hoy ya sí fue el día más frío de todos. Muy bien la cara. Mira, choches, tengo la cara roja de frío. Guau, pero así valen la pena. Guau, qué frío. Bueno, para los que tienen un buen ojo se habrán dado cuenta que nosotros comenzamos en otra habitación. Estábamos súper felices en esa habitación porque era grande, espaciosa, lo suficiente para nosotros estar mega cómodos en un viaje de dos semanas. Prácticamente iba a ser nuestra casa. Tenía sala, tenía pues un comedor, tenía un baño impecable, la habitación con una vista espectacular. Estábamos súper bien aquí. Teníamos todo lo que necesitábamos y más. Pero tampoco pues a una oferta como esa le puede decir que no. Una oferta, no. No le puedo decir que no a esto. No le podíamos decir que no porque es la habitación más cara, más cómoda, estaba vacía y la oportunidad estaba ahí. Y me preguntó, yo le dije, claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no tener un jacuzzi privado con vista a la Antártida? Todo este patio, este espacio que están viendo aquí, este espacio de aquí, a la izquierda, a la derecha, es nuestro. Bueno, claramente ese lugar, el espacio abierto, no lo hemos usado mucho por el tema del frío. Aunque hemos tenido climas lindos, esa es la parte de la sala de conferencias, de reuniones. Donde la verdad pues tampoco, es que es muy grande, es demasiado grande. Aunque si quisiéramos usar todo, no lo podríamos. Y la verdad que cuando entramos, no sabíamos qué hacer con tanto espacio. Miren, las cortinas son súper gruesas porque saben que acá anochece a las 10. Hay mucha gente que sabe dormir mucho antes, así que estos binoculares son geniales. Puedes ver con mucha nitidez. Si les sabes acá, aprovecho esto. Mesa tiene espacio para 3, 6, 8 personas aquí. Una especie de chimenea, un televisor, la verdad que no sabemos si funciona porque no lo hemos tocado tampoco. Y aquí hay cosas que no, hay muchos botones que no entiendo todavía. Felizmente no hemos usado los paraguas. Tienes arte en toda la casa y tienes un audio, una audioexplicación. Y no les digo que es... Claramente el baño de huéspedes, porque nadie quiere compartir baño. No tiene nada de especial. Si no sepa qué sirve. Se abrió. Uh, acá tienes impresora. O eso no. Tienes una impresora. Wow. Recién lo descubro. Bienvenidos a la sala. Bueno, este lugar se supone que es un lugar para leer, para estar tranquilo, relajada. Tampoco lo hemos usado tanto, la verdad. Siempre hemos estado en la habitación que se lo mostraron ahorita. Pero tiene absolutamente de todo. Puedes pedir servicio a la habitación, tienes la televisión, un colchón súper mega cómodo, una mesa gigante. Tienes arte, tienes un bar. Chicos, tienen un bar completo. Tienes para hacerte café, pero tienes una selección de vino, champaña, vasos y tienes una coctelera. Tienes absolutamente de todo para hacer una tremenda fiesta en este lugar. ¿Cómo le podríamos decir que no a este lugar? Lo que me gusta es este crucero. Yo no soy especialista en crucero, pero tiene muchos libros. Entonces, están muy orientados a la educación, a la ciencia, a enseñarte y mostrarte cómo funcionan las cosas aquí. Entonces, es súper bueno para el tema de la conservación y la preservación. Está bien el libro. Bienvenidos a la habitación, chicos. Esta habitación es más de lo que alguna vez hemos pedido. Tenemos lavandería, una cama gigante, tenemos un escritorio donde los dos podemos trabajar, una ventana gigante para ver el amanecer o el aterrecer para si no queremos salir y pagarnos de frío, una televisión donde podemos ver todos los programas que tenemos o actividades diarias. Y tenemos un armario del tamaño de un departamento. Tenemos toda la ropa aquí. Y los equipos es tremendo. El baño es lindo. La verdad, no tiene ese baño inodoro japonés que nos gusta a nosotros, pero tiene algo bastante diferente. Aparte de tener los lavaderos, el inodoro y la ducha, primero tiene piso temperado. Da ganas de dormir en ese piso. Entonces, esto es unos, no sé cómo se llaman en general, pero son como fierros calientes donde puedes poner tus toallas mojadas, cosas mojadas para que se calienten. Y esto es lo interesante. Esto es lo que tienen que saber. Esto es un sauna nórdico. A ver, estas hojas de eucalipto. Este es el agua, las piedras calientes. Tiras el agua aquí. Vamos a ver. Bueno, se supone que aquí hay que estar caliente. Y esto es el cuarto de vapor. El cuarto de vapor. Y acá te calientas, te sientas. Y tienes una vista maravillosa. Como lo están viendo, te puedes sentar aquí todo el rato. Y si estás muy caliente, Henry, ¿qué pasa si estás muy caliente? Tienes, o tú tienes el cuarto de enfriamiento, que no es nada más, es nada menos que es una habitación abierta. Porque el frío hace que te enfríes. Y si estás con mucho frío, te metes nuevamente al sauna. ¿Pueden creerlo? Desde el jacuzzi hasta el sauna, la habitación, la sala de conferencias y la sala de lectura. Es una locura. Y eso que todavía no he visto el barco. Muchachos, oficial. Estamos haciendo la entrega de nuestro equipo, que es el pantalón y las botas. Se acabó. Se acabó. Se acabó por ahora la temporada en la Antártida. Bueno, nos quedan dos días de navegación, pero la casa casi nos la regalan. ¿Qué tal? Ahora sí. Chicos, pues, este barco, 200 metros de largo, 6 pisos. Ya les mostré la habitación. Ahora, pues, han visto pedazos en los videos del barco. No lo han visto todo. Sexto piso es de habitaciones, que estamos ahorita. Y también podemos ir a la cubierta, pero eso lo vamos a mostrar después. Ahora estamos yendo al restaurante. ¿Cómo el restaurante? Son las 5 de la tarde. Eso se llama el café mundial. Y ahorita no van a encontrar a nadie, porque la mayoría o está haciendo actividades o está descansando después de la actividad. Hola, ¿cómo está? Es una cámara 360. Y acá tienen toda la comida por todos lados. Y ese es el restaurante como el principal donde está el buffet. Y, pues, hay casi 300 personas trabajando en el barco. Así que casi que tienen una persona por cada pasajero. Miren la cantidad de comida que hay. Y comida cambia todos los días. Y todo siempre es fresco. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Bien! Todos son súper amables. ¡Súper, súper, súper amables! Y todo esto viene ya incluido en el precio del paquete. Solamente creo que el alcohol tiene que pagar algo extra. ¡Difany! ¿Cómo estás? Todos son súper queridos. ¡Bienvenida, Migueli! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡All the good stuff that's happening! ¡Tonight's happening! ¡Wow! ¡Se ve bien! ¡Wow! ¡Y yum! ¡Miren la cantidad de carne que hay! ¡Ahí está! ¡Se ve en la parrilla! ¡Se ve en la parrilla! ¡Y acá se va a hacer todo el tema de carne! ¡No, no! ¡Vamos a volver luego! ¡No te preocupes! Y hay una parte de panadería que es maravillosa también que ahorita vamos a pasar. Tenemos que darle la vuelta porque estamos yendo alrededor del barco por el quinto piso. Este es el bar. ¡Hola! ¿Cómo estás? Este es el bar. Es un bar completo. Y pues se darán cuenta que un restaurante puede agarrar a toda la gente. No tienes que hacer nada más. Y acá hay cuatro restaurantes, ¿no? ¡Miren qué lindo! Este es nuestro lugar. Y acá está el sushi. ¡Wow! ¡Miren qué lindo todo esto! Mira que tienes pierna de cangrejo, tienes langosta, tienes camarones. ¡Hola chicos! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y acá están las pizzas. Y la postre. Y acá a la izquierda están todos los dulces. ¡Oh wow! ¡Eso quiero decir! Y acá está el panadero. ¡Eh amigo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Gracias! Y acá están los panes frescos. Es una locura esto. Todos los diálogos. Todos los diálogos. Y es súper rico. Es una maravilla. Y esta es la parte como que para trabajar, leer o estudiar. Y la mayoría de cosas tiene vista, como están viendo, a la parte de afuera. Es mega cómoda la verdad acá. Acá llegó otro bar. Eso es mi asiento favorito. Y acá hacen como proyecciones, presentaciones. Acá también tienen otro espacio. Y este es con vista al frente del barco. Acá hay otro bar. Y puedes venir aquí. Miren la cantidad de vista que tienen aquí. Están... Increíble. Y miren el cielo o el techo. Tiene como constelaciones. Este me encanta a mí porque estás viendo siempre la parte del frente del barco. No, el barco la verdad para mí que es primera vez en un crucero. Tiene muchísimos detalles. Muchísimos. Ahorita vamos a entrar a la parte donde hacen cuarto piso. Este lugar se llama El Escondite. Este lugar es increíble. ¿No? Ya. No hay nadie. Pero estamos en la parte más baja casi del crucero. Y van a ver aquí. Miren muchachos. Estamos casi a casa del agua. Está muy cerquita. Y acá normalmente cuando hay un evento o hacen una charla. Ponen acá un bartender. Y acá hay mucha gente conversando. Y es un lugar muy tranquilo por si quieres leer o trabajar fuera de la bulla. ¿Listo? Sí. No tenemos nuestra ropa. Pero miren. Ya miren. Estamos en la parte de adelante. Acá siempre nos hacen venir cuando hay algún evento o algo importante que vamos a cruzar algo. Interesante nos hacen venir acá. Esta es la parte de adelante. A mí también me encanta. Si tiene mucho frío. Sí, pero es más por los animales. Está abierto para poder entrar. Hacer placer estas puestas por el tema de adelante. Siempre hay algún científico para explicarnos esto. Acá puedes mover, es interactivo, ver las islas, donde hemos ido. Pero te da toda la información de los lugares. También vamos a pasar por el spa. Tenemos que mostrar. Bueno, el spa ya lo cierran pronto. ¿Qué es como? Es esto. El gimnasio. ¿Esto es el gimnasio? Bueno, yo ni lo toqué. Bueno, el gimnasio ni lo toqué. A mí, nadie está aquí. La verdad que... Bueno. Bienvenidos al gimnasio. Primera vez que lo veo en dos semanas. Y esta piscina la van a vaciar mañana. Porque mañana pasamos por uno de los mares más tormentosos de todos. Y la tienen que vaciar porque si no se desborda todo. Y esto es en todos lados para que veas. ¡Ay, Henry! Miren lo grande que es esta cosa. Miren lo impresionante que es. Eso no parece estar dentro de un barco. Este es un cine a todo dar. Y puedes darle toda la vuelta al barco. Por alrededor. Si no quieres estar afuera, lamentablemente, pues, hay sillas afuera. Han puesto como terracitas. Pero no da el clima para estar afuera. Algunos días sí te pudo hacer. Pero ahora no tanto. Y esta es la parte de atrás. Acá decimos el Polar Plunge. Pero, sí. ¿Qué hacemos todos los días? Pues, actividades. Conocer gente. Conocer nuevas personas. Jugar juegos de mesa. Ver televisión. Y la mayoría es ver hacia afuera. Entramos aquí, ¿no? Sí. Así que, chicos. Creo que les he cumplido. Les he cumplido con el tour. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció todo esto? Vamos a terminar esto desde aquí adelante. Es un barco maravilloso, la verdad. Yo estoy enamorado. Si así son los cruceros, pues, está divertido. No sé si me quedaría mucho tiempo arriba. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se quedaría mucho tiempo arriba un crucero? Está complicado. Bueno, bueno, ya vieron lo que es un crucero. Bastante lujoso, cómodo. Como lo han visto, pues, no es muy difícil navegar en uno de los continentes más difíciles de navegar del mundo. Arriba de una cosa como estas. Pero lo que valoramos, bueno, lo que valoro más es, primero, la compañía de poder hacerlo con la Megan. Gracias, Chocho, por invitarme. Y lo otro es la calidad de gente que nos ha acompañado durante todo este viaje. Y eso al final es lo que ha hecho el viaje bastante más placentero. Es la gente que nos ayudó en todos lados, la verdad. Espero que les hayan gustado todos los videos que les he mostrado. Que les hemos mostrado. Y si algún día pueden venir, pues, no lo duden, no lo duden. Porque es una experiencia. Suscríbanse, comenten. Denle me gusta. Gracias, Patreon. Gracias a todos. Gracias a todos suscriptores de YouTube.